Vamos con Aries. Ya, démosle, con Aries. Démosle. ¿Cómo se viene Palo Ariano el día de hoy? Bueno, la carta que sale se llama El Loco. Y a Aries le sirve hoy día sacar su, como digamos, su alter ego, su otro yo. Y tratar de hacer lo que hace mucho tiempo no hacía. Ahora, atreverse, quizás a salir a caminar, quizás a romper la rutina, quizás a decir las cosas que no ha dicho hace tiempo. Pero sobre todo, la palabra clave para los Arias es atreverse. Atreverse a andar por parajes que no han dado y a transitar caminos desconocidos. Pueden ser físicos o del alma. Qué importante es atreverse, para poder avanzar. Pedro, y para los Tauros, ¿qué se viene el día de hoy? Los Tauros, el 6... déjame mostrarlo bien. Ahí, el 6 de espada. El 6 de espada significa que un problema que estaba como en la mente, que lo tenía un poco inquieto, se resuelve. El 6 de espada es el fin de unas dificultades que lo tenían un poquito con insomnio, inquieto, y que no estaban en una situación cómoda. Pero hoy día, con el 6 de espada, se encontró la solución y se resuelve ese problema. Y los Tauros recuperan esa tan anhelada paz que todos... Así es, mi Pedrito. Por Dios, qué brujo que es usted. Oiga, se nos olvidó algo muy importante. La conexión con el arcángel que nos toca hoy. Claro, sí. La oración nuestra. ¿Qué arcángel nos toca? ¿Y el arcángel Chamuel el día de hoy? El amor. Chamuel. Genita, sigamos con el horóscopo. ¿Cómo se viene para los Géminis? Entonces, tomamos la energía y la entregamos al universo. Ya. ¿A qué signo nos toca? Géminis, Pedrito. Géminis. Géminis. Uy, nos van a matar los Géminis porque siempre le estamos pidiendo lo mismo. Pero, pucha, es el consejo que los maestros le dan. Paciencia, paciencia. Ningún árbol ha sido un roble en cinco minutos. Deje que las raíces se nutran. Deje que la madre tierra haga su regalo. Paciencia. Ya va a salir ese fruto que usted tanto anhela. Bien, paciencia. No empuje las cosas porque cuando uno las empuja, se alejan. Si usted es Géminis y no está viendo, hay que tener paciencia en la vida. Y dicho lo que dijo Pedrito, si uno empuja las cosas, las cosas se caen. ¿Y para cáncer? ¿Para cáncer? Y para cáncer. Cáncer tenemos el... Carro. Carro. Mi carta favorita. Cuatro. Con sus cuatro pilares. Mira, cáncer está en este momento en un momento privilegiado de la vida. Ha logrado una estabilidad. Está feliz. Qué rico. Qué rico por los cánceres que están en un estado bucólico de felicidad. Y desde ahí quizás ellos pueden enviar amor, energías positivas al resto de las personas que a veces no están pasando un momento tan fabuloso. Cáncer es un loiro también que se ha loirado manejando las riendas de la vida. Felicidades por cáncer. ¡Bravo! ¿Cómo le dirán a los leos, Pedrito? Los leos están un poquito confundidos. Quizás emocionalmente han tenido una situación difícil. Este es el ocho de copas. Puede que hayan tenido una pequeña riña, una pequeña pelea, una discusión, un desacuerdo. Pero hay que centrar la mente, acuérdense, centrar la mente. La mente se puede centrar como una respiración. Así es, mi perrito. En la India hay un que aprendí hace muchos años, es como un mantra, que uno toma la respiración, respira. Y así usted mete la mente en la respiración y se calma. Y ese malentendido que tuvieron los leos va a pasar. Pero no se lo deje ahí en la mente rumiando, rumiando, rumiando. No lo va a dejar dormir. Claro, sino que hay que autorregularse. Qué buen consejo, la respiración consciente es tan importante. Nos sana porque generalmente respiramos bien cortito e inconscientemente. Entonces eso trae desequilibrios, enfermedades, dormir mal, etc. Pedrito, y para nuestros amigos de Virgo, que se viene para el día de hoy. Miren, una carta muy bonita que es el dos de copas. El dos de copas de los Virgos hoy día es el amor. Y también amarse a sí mismo. Han sido días muy difíciles para los Virgos. Yo que soy Virgo se los digo. Que hemos transitado las noches cuera del alma y el infierno completo. Pero el amor prevalece. El amor está ahí, ilumina. Y es como una antorcha en esos momentos difíciles. ¿Y cuál es la fórmula? Agradecer. Porque muchas veces nosotros nos quejamos cuando estamos mal. Pero lo que tenemos que hacer es agradecer. Porque son experiencias que en ese momento no nos damos cuenta que son grandes aprendizajes. Los Virgos amados. Fantástico, para los Virgos, se les viene bien. Y qué importante, Pedro, es agradecer. Pero realmente sintiéndose, sintiendo la gratitud en el corazón. Porque uno a veces dice, ya, te voy a agradecer, ya, gracias, gracias. Pero no lo siente. No, 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 no. Yo he pasado estos días muy, muy oscuros. Y todo el rato, gracias, porque no me doy cuenta de lo que estoy viviendo. Pero sé que me va a servir. Y claro que me ha servido. He visto muchas cosas. ¿Ha descansado, por lo menos? Dos. ¿Cómo se viene para los Libras, Pedrito? Libras. La Kenita. Bueno, los Libras, que son personas muy estéticas, igual que los Tauro. Sí, son estéticos. Porque son hijos de Venus. Están en un día muy bonito, muy armónico. Y sobre todo, con su corazoncito bien abierto. Que cuando uno tiene el corazón abierto, puede recibir. Siempre. Por eso ven ahí, a este page, ¿no es cierto?, con su copa. Porque ahí, Dios o la divinidad puede dejar caer todas las bendiciones para que los Libras las reciban. Que lindo, que importante abrirse a recibir. Uno a veces está como pensando que está súper abierto a los cambios o a recibir bendiciones. Y a veces estamos súper dispuestos conscientemente, pero inconscientemente no tanto. Así que el abrirse a recibir es muy importante. Gracias, Pedro, por ese mensaje. Lo tomo desde el corazón. Y para los escorpiones, Pedrito, ¿qué se viene para el día de hoy? Los escorpiones tienen un gran maestro hoy día, la carta número 15. Y hay que revisar toda la zona oscura de la vida. Porque la sombra es muy importante revisarla, amarla, abrazarla. Porque dime, si uno no ama a su lado oscuro, ¿quién no puede amar? Así que abrace su sombra, abrace su rabia, si hoy día está enojado, si hoy día está mal genio. No importa, expréselo, siéntalo. Péngelo en cojín. Sí. 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 Bueno, Sagitario está teniendo fuerzas nuevas, inspiraciones. Es una tarde y una mañana muy creativa, con ideas nuevas, con renovaciones, con arte, con creatividad. Así que despierta ese lado creativo que Sagitario es muy importante que lo despliegue. Bien. Y que todos podemos tener. Y que todos podemos tener, únete a ese rollo. No pelees. Hoy día no trates de conquistar nada, sino que a todo lo que se opone, ámalo. Si hay un malestar, abrázalos. Si hay alguien que te ofendió, bendícelo. Si hay alguien que te hirió, agradece. Porque las personas, cada una tienen un mundo y a veces lo que pasa con ellos es de ellos y no lo tomes personal. Es verdad que, Pedrito. Es verdad que, Pedrito, ¿y cómo se viene para nuestros queridos acuarios? Yo que vivo con una. Bueno, hoy día los acuarios se sienten mucho mejor. Andaban un poquito más las pulgas. ¡Ay, qué terrible! ¿Qué hace uno con eso? Esperar, porque hoy día amanecieron como pimpollos, conectados con cajadas, con los duendes, están mucho más suavecitos y ya todo floreció en la vida de los acuarios. Si usted es acuario, ¡qué rico! Que despertó a la naturaleza, salga a ver el atardecer, que es tan bonito, tan sagrado y cultive su paz mental. ¡Fantástico! Y para terminar, Pedrito, querido, nuestros amigos de Piscis, ¿qué se les viene para el día de hoy? Piscis, es muy importante que usted se valore, que se quiera y que quiera también mostrar su talento. Esto es más o menos justo lo que la Kenita nos va a enseñar, a mostrar su talento, a desarrollar sus dones. No sea tan tímido, Piscis, saque hacia afuera todos esos regalos que Dios le dio en el momento de nacer. Así que tranquilo, que hoy día es el día de mostrarse al mundo. ¡Fantástico, Pedrito! Le quiero recordar a la comunidad que este horóscopo dura 24 horas, hasta mañana.